En el afán de a lo mejor tener un poquito más de afluencia en vistas de estas páginas noticiosas, pues de repente se presenta la situación de que notifican de forma falsa los sucesos meteorológicos que pasan en el municipio. Nosotros entendemos la situación de parte de estas personas que necesitan informar y conseguir de cierta manera estas vistas, pero me permito recordarles que el sistema de emergencias es un sistema que no se debe de activar innecesariamente, esto porque puede que los cuerpos de emergencias se trasladen por una noticia falsa a un lugar y que la población también se alarme y se genere un tipo de psicosis colectiva, entonces es una situación que nos preocupa bastante a los cuerpos de emergencia, Cruz Roja, bomberos y protección civil, porque por atender esos reportes dejamos de atender las emergencias que suceden en otros lados. Entonces, recordarles que todas las noticias se deben de hacer con prudencia, seguir los canales oficiales, que es la Coordinación Estatal de Protección Civil, el gobierno municipal, la seguridad pública municipal también, por ahí se hacen los anuncios pertinentes. Y pues comentarte que hubo algunas noticias tendenciosas en este aspecto, de las cuales todas son falsas, las imágenes son falsas, y también pues la información que se vierte ahí es… no se usa el vocabulario adecuado para reportar una emergencia. Recordarles que estamos a sus órdenes cuando se presenta una emergencia, pero sí es muy importante que no se generen psicosis ni falsas alarmas al sistema de emergencias. Cualquier noticia que puedan ver en estos lugares se tiene que verificar. Hay un espacio designado para empezar a boletinar estas noticias falsas. Nosotros las marcamos como noticia falsa tal y con un sello. Y en dado caso de que tengan alguna duda sobre si su población se vio afectada por las lluvias o pasó algún desastre, alguna emergencia, con todo gusto se pueden comunicar aquí a la Presidencia Municipal, a Protección Civil o a Seguridad Pública y les mantenemos informados. De igual manera vamos a estar dando boletines cada tercer día en esta situación por la época de lluvias y los huracanes para que la población pueda estar un poquito más tranquila.